hola amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy quiero explicarles cómo ser root en nuestros teléfonos moto g2 y sin necesidad de sin necesidad de desbloquear el bootloader sé que en la mayoría de los vídeos tutoriales que he publicado acerca de motorola la primera recomendación que hago para hacer root es desbloquear el bootloader pues bien estos días me encontré con el programa king root del cual también ya había hecho vídeos tutoriales meses atrás el cual nos permite ser root en teléfonos simplemente instalando la aplicación apk sin necesidad de cables ni conectarlo al computador pues bien estos días hice el intento con el motorola sabiendo que no me lo iba a hacer root pues este que tengo acá en mis manos él no tiene desbloqueado el bootloader pero quedé sorprendido cuando vi que pude ser root así que me decidí a hacer un vídeo tutorial creo que king root ha avanzado mucho haciendo abarcando muchas más referencias y creo que no sé aparte de del moto g2 y creo que puede abarcar otras referencias de motorola por eso decidí hacer este vídeo tutorial para invitarlos a que hagan la prueba y me dejen en su opinión sus comentarios entonces vamos con el vídeo tutorial bueno amigos pues lo primero que tenemos que hacer es instalar el road checker con el cual vamos a poder verificar si somos root entonces como vemos en este momento no somos root en nuestro teléfono con el bootloader bloqueado bueno mientras reinicia el equipo ya lo apagamos vamos a entrar en modo fast boot para comprobar que efectivamente este teléfono tiene bloqueado el bootloader si vemos ahí donde dice the base is lo que es el estatus del bootloader aquí lo acercó un poco más y vemos que está bloqueado perfecto por lo tanto este procedimiento con el king root lo intenté realizar en equipos con custom roms o con roms las cocinadas instaladas y no funciona perfecto bueno vamos a entrar al teléfono y vamos a descargar la aplicación del king root para esto tenemos que entrar a la página web de king root que es www.king root.net entonces entramos desde el equipo y hacemos la descarga del archivo de la pk perfecto entonces mientras hacemos la descarga tenemos que validar en ajustes que tengamos activado en la opción de orígenes desconocidos aquí nos dice que este es un archivo apk externo le vamos a dar aceptar para descargarlo aquí yo le doy sustituir porque ya lo tenía descargado anteriormente bueno como les decía vamos a activar el validar que tengamos activo la opción de orígenes desconocidos esto para que al instalar el apk no nos dé ningún error entonces nos vamos a ajustes seguridad y en seguridad miren miramos la opción que dice orígenes desconocidos debe estar habilitada como acá perfecto y bueno ya cuando finaliza la descarga vamos a hacer la instalación abrimos el apk si no nos salen las notificaciones buscamos en la carpeta de descargas y la instalamos acá nos va a dar una advertencia no nos dice que esta aplicación por por seguridad no deberíamos instalarla le vamos a instalar de todas formas obviamente porque es una aplicación que va a ser root nuestro teléfono tiene que ingresar a los archivos del sistema perfecto la abrimos una vez instalada vamos a deslizar ahí nos describe de qué se trata la aplicación y vamos a darle empezar ahora ahí él nos dice que el rock no está disponible por el momento leo o sea que nuestro teléfono no es root le vamos a dar conseguir ahora y esperamos a que el procedimiento termine como les decía este procedimiento es probado en un moto g2 y la idea es que pues probemos en los diferentes equipos motorola e incluso creo que abarca muchos más dispositivos el king root entonces la idea es que hagamos la prueba y dejemos los comentarios en el vídeo para saber qué otras con qué otras referencias nos ha funcionado este procedimiento como les decía anteriormente en custom roms no funciona perfecto ahí ya termina el proceso y vamos a abrir el root checker para validar que ya seamos root vamos a validar y ya nos pide permisos lo que indica que somos usuarios root y bueno amigos como les decía no quiero decir con esto que funcione con todos los moto g2 porque pues hay diferentes dispositivos diferentes firmwares dependiendo del proveedor de cada país entonces la invitación es a que hagamos la prueba con nuestros equipos y que dejemos nuestros comentarios con cuáles equipos si nos ha funcionado con cuáles no nos ha funcionado para más o menos tener un consolidado de los equipos con los que si podemos contar con acceso root mediante de esta aplicación y bueno los dejo hasta un próximo vídeo chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial